Mi niña tiene 16 años, lo que pasa es que ella, yo fui a una actividad de una amistad desde donde yo vivo y mi hija, ella relacionó con un muchacho que tiene 17 años, se hicieron como amiguito, intercambiaron un teléfono, ella nada más lo vio ese día, y por teléfono se han ido comunicando, él vive en la zona alta, como dicen, y nosotros vivimos en la zona oriental, y por teléfono ellos quedaron de, que él la invitó a una fiesta, el viernes próximo de Halloween, de disfraz, entonces ella me dice que quiere ir, me dé todos los datos de la fiesta, todo. Yo le digo a ella que me pase el teléfono para yo llamar a la madre de esa niña, donde van a hacer la fiesta, ella me dice que no se ve bien, que yo esté llamando, que toque aquello, que yo tengo la ubicación, que tengo todos los datos, pero que no debo de llamar para averiguar todo y entregarla, si la voy a llevar a la fiesta a la madre donde va a hacer la actividad, y el muchacho le digo, dame el teléfono del muchacho, me dice, mami, pero no sé, yo te lo voy a dar, pero no se ve bien que tú estés llamando, me dice ella, entonces yo le digo que yo debo de llamar y saber todo y todo eso, pero entonces le digo, llama a tu papá, él vive fuera del país, le digo, llama a tu padre para ver que él te dice, él le dice, yo si estuviera en el país te llevo y te recojo, pero como yo no estoy allá, tu madre, ¿qué tiene que ver? Entonces yo le digo a él, esta no es la pregunta, por teléfono, tú puedes averiguar lo mismo que yo estoy haciendo, dame el número, llamar y todo eso, yo le digo, si fueran los padres de esa niña, te juro que ellos investigarían todo. Yo le digo, ah, mami, pero que si, tú eres mi prenda. No, papá, mamá, yo está discutidora con una menor de edad, ¿quién es la autoridad aquí? Ajá, dígame, yo quiero saber. ¿Pero quién es la autoridad? Yo soy la autoridad. Entonces usted, oígame, usted nos regatea, esta es la condición para ir a la fiesta, lo coges o lo dejas. ¿Qué un muchacho usted tiene que estar diciendo, di que eso se ve mal? Ese, oígame, tú no te puedes, di que para llevarte bien con los hijos, porque es que a veces la mamá como que nos perdemos ahí. Lamentablemente dentro de nuestro proceso de crianza, vamos a caerle muy mal a nuestros hijos muchas veces. Pero ese no puede ser nuestro problema. Óyeme, tus reglas son muy claras. ¿Tú quieres ir a la fiesta? Ah, bueno, yo tengo que hablar con la mamá de la muchachita que está haciendo la fiesta y yo quiero hablar con el muchacho. Esas son mis condiciones para estudiar la fiesta. ¿Lo coges o lo dejas? Mamá, usted no puede estar regateando y metiendo aquí al papá que está en Jurubuco. No, no, no. Porque eres tú la que te está chupando a esta muchacha todos los días. No te atrevas a negociar esto. Imposible, Rosana. Tú no puedes estar negociando esto con un muchacho. Es que no, aquí la autoridad es usted. Tú eres la autoridad. Entonces la que tiene que poner norma eres tú. Ahora bien, claro que ella te va a decir que eso se ve mal, porque los muchachos siempre nos quieren condicionar. Y ellos quieren privar en que son más mayores, en que yo no necesito el permiso, porque yo soy la más bacana, pero no. ¿Tú quieres ir a la fiesta? Bueno, mira, estas son las condiciones. Ah, pues yo no voy a ir. Ay, qué pena, no hay. Qué bueno, pues no voy a tener que gastar en el traje. Mejor. Y no tengo que llevar hasta el salón. Excelente. Mamá, que se ponga guapa y se tranque en el cuarto a dar gritos. No importa. Y que suba estado. O sea, a mí nadie me quiere. Yo soy una incomprendida. Déjala. Que se traje contra una pared. Los papás no estamos para que sea buena gente y sea cool. No, 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 no. Los papás no estamos para eso. Y menos en una época como esta. Yo creo mucho en la jerarquía, independientemente de todo. O sea, papá es mamá y mamá es mamá. O sea, eso no lo va a cambiar, no importa a qué edad tenga tu hija. A lo mejor no tuviera 25 años. No importa. Oye, es que ahora yo le voy a decir una cosa. Así como hay, y perdónenme la crudeza, muy jarta me tienen con esa disciplina positiva. No, que a los niños hay que darle participación en todo. En todo. Cuando usted produca, entonces usted manda aquí. Pero mientras usted bajo este techo, tiene que haber reglas. Porque las reglas son necesarias para que los muchachos puedan desarrollarse bien. Lo acaba de decir la doctora con el tema del mismo trastorno que estamos hablando. Al fin, hay que lo diga. No, no puede llevar así. Hay que mis amiguitas, sus mamás. Tú no eres la hija de fulana y tal. Tú eres mi hija. Ay, que las amiguitas de mi mamá se entran. Ay, qué bueno. Las felicito. Pero en esta casa no. Exacto. Así es. Así es. Ay, que las amiguitas de mi mamá.